832 832 ¿Es la villa cercana a Ragaco como llego a Shingan China? Tienes que ir al sur, gracias, espera, pase la noche aquí. Gracias buen hombre. Fuera de la muralla mar y a otra tormenta, aparecen dos bolas, una trae un T-800 y la otra un T-1000, caminan hasta llegar a la puerta, abren la puerta y entra, hay un soldado B y D. ¿Qué diablos? ¿Quiénes son ustedes y por qué andan desnudos? El T-1000 mata al soldado y toma su forma, el T-800 ve que esa ropa es de su medida y se pone su ropa, los tembrina. Están aquí con una misión, exterminar a Carla Geager. Al día siguiente el cazador despierta y ve que tipo de ayer no está y se ha robado su arco, aún estoy a tiempo de alcanzar a... A ese desgraciado dijo el granjero. Ese día que Ipshadi se encontró a un hombre en territorio titán, Grisa Geager y lo llevó adentro, adentro le interrogaron que hacía afuera y... Grisa decía que no lo sabe, perdió la memoria, el T-1000 analizando lo dice, mientes, llévenlo a juicio, en el juicio, el T-1000 asesina y se hace pasar por el juez y condena a Mue. Muerte a Grisa Geager, lo ponen en una caravana y lo llevaban a la horca, pero camino, Grisa usa su poder titán para destruir la caravana, no puedo volver a Shinganchina dice Ge. Ya, debo concentrarme en conseguir la coordenada. El misterioso viajero del tiempo llega a Shinganchina, a un bar, y le atiende una camarera, nunca te había. ¿Visto de dónde eres? Soy de Elón, dice el viajero del tiempo, y se pone a esuchar, ve el Terminator entra en el salón, y observa, el viajero de tiempo esucha, vaya día Carla. Un loco salió de la muralla y tuvimos que arrestarlo, este mundo está lleno de loco, el Terminator analiza a Carla, probabilidad de que sea Carla Gagauer. El Terminator, prepara. Su equipo 3D y apunta a Carla, el viajero del tiempo salta y dice cuidado, empuja a Carla, ¿eh te pasa soldado? Oye a ti nunca te he visto, el Terminator, retrae su equipo 3D, Kei. Saca sus espadas y pelea contra el Terminator, la gente sale corriendo, incluido Carla, nunca había visto un mejor espadachín, entonces el Terminator mata a Kate, Carla sale del loco. Kali ve al Terminator salir, el viajero del tiempo le lanza flechas a los ojos, y se las arranca, el viajero del tiempo toma a Carla y corre, ¿qué pasa? ¿Cómo pudo ese hombre se? Eh, no es un hombre, es un kiborun que, por fuera tiene piel humana pero por dentro se parece al equipo 3D, oye, eneo soy estúpida, los avances tecnológicos están PR. Prohibidos, ¿por qué crees? Carla no entiende a dónde me llega, ayuda, auxilio, el viajero del tiempo golpea a Carla, se roba un caballo y huye, ¿dónde estoy? Dice Carla por. ¿Qué me secuestro? El viajero del tiempo comienza a contar que este día llegaría Gris a Heager, y del nacer a un hombre llamado Eren Heager que llevará el día a su máximo. Esplendor, y los Terminator son dos, y vienen a por ellos, el día. Sí, no son los únicos humanos, el viajero del tiempo le cuenta a Carla la verdad del mundo, y Carla queda en SH. Estado de shock, mientras que el T-800 y T-1000 se encuentran e intercambian información que pasará en la siguiente parte escríbelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!